Teo Transmitiendo en vivo A ver como se ve Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Bienvenidos a Skynet Vamos a jugar un poco de multiplayer No hay ninguno de los amigos jugando Así que vamos a ir calentando un poco Vamos a transmitir el tiempo que sea necesario Vamos a darle con todo Vamos a subir de nivel unas armas Quiero desbloquear una mira Duelo por equipos Amenazos Amenazos enemigos en la zona Armas listas ¡Sí, started y nos vamos a jugar un poco de director Dejadorea ¡No te voy a jugar un poco de seguridad! ¡Claro! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llevamos la delantera! ¡Muy bien! 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 ¡Están aquí! ¡Recargando! ¡Ah! ¡Mais una kill solo, mano! ¡Recargando! ¡Aquí fue los contenedores, señales! ¡Granada lanzada! ¡Recargando! ¡Aquí fue el carajo! ¡Aquí fue el carajo! ¡Se ha ayudado a disparar! ¡Maldita fea! ¡A una granada! ¡Ah! amenaza eliminada y 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 un rato de 230 bien un rato de 230 bien Duelo por equipos Enemigos en camino ¡Tarda al piso! ¡Tarda al control! ¡Tarda al control! ¡Cayó! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya me vi! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ah Apaguen las armas, muchachos. ¿Estoy bien? Vamos a esa. ¡Eso! ¡Mapet, papi! ¡Mapet! Ya está, papá. Number one. Ya está, papá. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Asegurando a... 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 Asegurando... Asegurando a... Asegurando a... Asegurando... 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 Asegurando a... Asegurando... Asegurando... Asegurando a... Asegurando... 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 Asegurando...